Decimos que estamos totalmente de acuerdo con la obra de cloacas que se está haciendo en Villa Allende. Lo que planteamos nosotros es la forma que se está construyendo y en el lugar que se está construyendo. Vecinos de barrio Las Rosas de Villa Allende denunciaron mala planificación en la construcción de una planta de bombeo de líquidos cloacales. Advirtieron sobre las graves consecuencias que podrían sufrir con una inundación como la de 2015. Se está construyendo una planta de bombeo para subir la cuesta que tenemos después del castillo y después por declive natural los líquidos cloacales van a pasar. Pero esta planta estaba diseñada en 30 metros más atrás, es decir, hay tres terrenos que el municipio le dio a la provincia para ejecutar la obra y cuando la empresa primera, porque ahora hay otra, empezó a ejecutar la obra, se encontró que el primer terreno no era suficiente. Entonces, en lugar del segundo terreno, esta casa que está en construcción y deshabitada, porque nunca más se habitó, en este lugar hubo 3 metros y medio de agua. La municipalidad le otorgó este lugar. Esta planta está construida, como podemos ver, al lado del arroyo. Primero, tiene filtraciones, la cámara que tiene que ser hermética, tiene filtraciones hace dos meses que están sacando agua constantemente. Tenemos filmaciones en todo momento del día que están sacando agua. Y segundo, los caños que van a transponer el arroyo van a ser aéreos. Si podemos ver, hay dos pilares que van a estar apoyados a 1,50 metros de la altura del piso. La obra inicial era que este traspaso por debajo del arroyo tenía que ser subterráneo. Pero además de lo estético, que sería lo menos importante, acá hay un grave riesgo ambiental. ¿Por qué? Porque en este lugar, como te decía, hubo 3 metros y medio de agua. Y el alud de agua y barro que hubo en el 2015 se llevó dos puentes. Fíjate vos si no se va a poder llevar un caño. Pero además, tenemos que, al estar en este lugar la planta, obstruye el compromiso que tuvo la provincia de Córdoba con la ampliación de este puente. Este puente, ellos coincidieron que es insuficiente para conducir el caudal necesario. Y después de haber construido 100 metros atrás el puente Pellegrini, que tampoco era suficiente, pero sí lo ampliaron, quedaron que a los dos meses de terminar a qué le iban a ampliar este puente. No se hizo. Al hacer esta planta de bombeo en este lugar, obstruye la posible ampliación del puente.